Bienvenidos a Los Ocho Escalones. Fuerte el aplauso para Luciana Geuna. Fuerte el aplauso para Mauricio de Alessandro. Y hoy en Los Ocho Escalones resulta que Luciana Geuna va a interpretar, va a tratar de pensar en lo que conteste Nicolás Buñaz, que hoy en Los Ocho Escalones, buenas noches. Buenas noches. Vamos, arrancamos, empezamos. Iván García González, estudiante de Administración de Empresas, Francisco José Weinbach, estudiante de Derecho, Tomás Buvé, licenciado en Administración de Empresas y vienen y vienen por los 100.000, ya saben. En opinión, Nicolás Buñazqui interpreta a Luciana Geuna, que lo conoce mucho, me imagino que va a ser fácil para ella. Vamos a ver, hace 15 años que nos conocemos, pero puede equivocarme también, ¿eh? Sí. Puede equivocarse. O sea, porque por ahí hay gente que se conoce y cree que se conoce más de lo que se conoce. Y la mente humana es insondable. La mente humana es insondable, dice Nicolás Buñazqui, y ustedes empiezan. El vínculo entre ustedes... Somos amigos. Amigos. Amigos por nuestras exnovias. Exnovias. Es interesante. Yo sigo de novio igual, ¿eh? A este no nunca lo convencimos, así que... Este está hipnotizado todavía. Este sigue de novio. Ah, o sea, se hicieron amigos por las novias, después se pelearon y siguieron ustedes amigos. Trascendió el vínculo. Ok, ¿y las novias, las ex, siguen amigas entre ellas? Entre ellas, sí. Creemos que sí. Creen que sí, no hablan más. No, este sigue igual, así que... Yo sigo de novio. La información, este... es un doble agente, hay que tener cuidado con esto. La primera pregunta de opinión es... Nicolás Buñazqui. Sí. Según su opinión, entre estas opciones, ¿qué periodista le parece más prestigioso? Las opciones... A ver. Las opciones son... ¿Le parece entre estos periodistas más prestigioso Jorge Lanata, Marcelo Longobardi, Horacio Verbisky o Luis Novaresio? El que más. El que más. Quizá los cuatro le parezcan prestigiosos, quizá ninguno, pero alguno más. Por supuesto. Lo más difícil para mí es que esto no se me cae. Luciana Geuna ahora. Para Nicolás Buñazqui, ¿cuál de estos periodistas es más prestigioso? Espérame que elijo. Voy a elegir rápido. Ya lo pensé, pero... Lo que piensa Nicolás Buñazqui. Bueno, ya tiene Luciana Geuna. Para Nicolás Buñazqui, entonces, ¿qué periodistas más prestigiosos son? Lanata, Longobardi, Verbisky o Novaresio. Cuatro reconocidos, importantes periodistas. Sabemos que trabaja con Lanata. Sí, con Lanata. Con Lanata seguro tiene muy buena relación, pero no sé si periodista más prestigioso. A mí me gusta mucho Longobardi. ¿Longobardi? No, pero trabaja con Lanata. ¿Qué? Con Lanata, trabaja con Lanata. Pero es lo obvio. Es lo obvio. Tienes que elegir a Lanata. Quedás mal, si no. No pueden hablar entre ustedes. Perdón, perdón, perdón. Tienes que elegir a Lanata, quedás mal. Yo digo Lanata. Estamos en el primero. Estamos en el primero, estamos muy mal. Podemos jugarnos, ¿no? No, vamos con Lan. Dale, ¿hago? Bueno, respuesta final A. Jorge Lanata. ¿Luciana Geuna? Yo también elegí la A. Jorge Lanata. A ver si Nicolás Buñazqui fue obvio, porque es lo que parece, o... Se está riendo mucho igual, eh. No, no tan obvio. Nico, no nos falles. Hay tres colegas muy prestigiosos. Quizá decimos obvio por lo que decía acá Francisco, que trabajas con Lanata, que la relación... ¡Jorge Lanata sube! Entonces, a la escala número dos. Fue difícil, va. Había otros colegas muy prestigiosos también. Por lo menos tres. La pregunta, ahora del saber con Mauricio D'Alessandro. La pregunta es... ¿Cuál de estos seres vivos es empleado como una alternativa reutilizable y ecológicamente sustentable a las toallitas higiénicas femeninas? ¿A mí me van a preguntar eso? Sí. A Mauricio D'Alessandro y a ellos para que lleguen al escalón número ocho. Por 100.000 pesos, pregunta del saber y las opciones son aguas vivas, pulpos, esponjas marinas o totoras. ¿Cuál de estos seres vivos es empleado como una alternativa y ecológicamente sustentable a las toallitas higiénicas femeninas? ¿Cuál de estos seres vivos es empleado como una alternativa reutilizada? La oliva yo creo que te va a doler, no te va a absorber nada. No, no, no. Pulpo. Esponjas marinas y... Para mí esponja. ¿La última qué dice? Totoras. ¿Totoras? No sé qué dice con totoras. Esponjas marinas. ¿Estás seguro? Sí. Vale, entonces sí. Opción C, esponjas marinas. Esponjas marinas, utilizando la intuición en esta. Mauricio D'Alessandro. Sí, si uno piensa en las aguas vivas no parece ser ideal como toallas femeninas. Mira, la esponja recordemos que es el animal más tonto después del caballito de mar. Es un animal muy tonto. El caballito es hermafrodita y además de eso es uno de los pocos animales que muere cuando su mujer muere. Porque su único fin es la procreación. Sí, y se mantiene en pareja toda la vida el caballito de mar. Uno de los dos, el otro muere. Como este. Es una de las explicaciones. Claro. Bueno, podría ser entre esos tres. Podría ser entre esos tres. El caballito de mar tenés acá. Sí, el caballito de mar. Bueno, yo voy a coincidir con los muchachos. Vamos a decir las esponjas marinas. La respuesta es correcta. Escalón número tres entonces. Avanzan sin problemas. Acá le resultó fácil opinión también saber. Ahora preguntas de opinión con Nicolás Buñazqui en los ocho escalones. Y la pregunta es... ¿Cuál es el diario que más le gusta leer? Las opciones son Página 12, La Nación, Clarín o Ámbito Financiero. Bueno, ¿cuál es el diario que más le gusta leer a Nicolás Buñazqui? Que seguramente lea estos cuatro diarios, pero... Algunos de afuera también. A ver cuál es el diario que más le gusta leer. Tiene su opción. Luciana Geuna. A Nicolás Buñazqui. ¿Cuál es el diario que más le gusta leer? Es difícil esta, ¿eh? Es difícil. Tiene su opción. Bueno, ¿cuál es el diario que más le gusta leer a Nicolás Buñazqui? Van por los 100.000 pesos. Posibilidad. Hoy para ellos tres. En opinión de llegar al escalón número ocho. Sabemos que trabaja en Clarín. Le trabaja en el grupo Clarín. O sea, le debe gustar leer sus notas. Sí. Para empezar todos los días. Que es del grupo Clarín. O sea, leer los cuatro le seguro y leer más, como él dijo. Y leer de afuera eso seguro. Yo me dejó con el Cláin por... El viejo de Trojan Carín tiene mucha afinidad con ese diario. Debe gustarle, debe gustar su duro. Muy difícil de preguntar. Hace poco estuve conversando ahí con La Nación. Los chusmié. Pero... Como la de la nata, para mí sí hay que... Yo diría Clarín. Vamos, con la obvia. Además después tiene que volver a laburar, no podés elegir otro. Sí. Clarín. Clarín. Nicolás Buñazqui. Clarín. Bueno, esperen, esperen. A ver, por ahí suben uno, por ahí suben dos. Luciana Geuna. Clarín. Clarín. Uno. Uno entonces. Uno entonces. Se jugaron por las que parecían más obvias y les fue bien. Sí. La pregunta del saber ahora es que dos países firmaron el Tratado de Tordesillas en el siglo XV. Las opciones son, lo firmó Francia y España, España y Portugal, Portugal e Inglaterra o España y Turquía. El Tratado de Tordesillas, Iván García González, estudiante de Administración de Empresas, Francisco José Weinbach, estudiante de Derecho. Weinbach. Eligió Mauricio de Alessandro. Weinbach me corrige y también Tomás V. En realidad es alemán, se pronuncia Weinbach, pero le damos con Weinbach acá. ¿Podemos decir Weinbach? No, decirle Weinbach. O sea, todo el mundo Weinbach. Weinbach. Con doble B, esta sí. Como suena. La pregunta entonces. Francia y España. Igual, yo la sé esta. De historia no sé nada. Sí, sí, sí. Yo sé, yo sé. Cero. Esto es entre... El Tratado de Tordesillas divide lo que era el nuevo mundo entre España y Portugal para ver quién conquistaba... O sea, sí, quién conquistaba cada parte. Sí, es entre España y Portugal, eso es seguro. Opción B. España y Portugal. Mauricio de Alessandro. Vamos a coincidir con el galán. Vamos a decir que es la respuesta número B entre España y Portugal. Hubo muchas idas y venidas después en este tratado porque se fue corriendo la línea que empezaba alrededor de 100 villas, 100 leguas marinas de las Islas Azores. Se fue corriendo hasta avanzar a casi todo Brasil. Aguántase la banca Francisco José Weinbach. También Mauricio de Alessandro. Un escalón entonces. Al 5. Ahí va. Pregunta de opinión. Y sí, saber y opinión en los 8 escalones. La pregunta ahora. La pregunta es... Entre estas opciones, Nicolás Buñaski, ¿cuál de las siguientes situaciones le molestaría más en su profesión? Las opciones. Que lo llamen vendehumo. Que una fuente lo traicione. Que le digan que no es independiente. Por nada le molesta a Nicolás Buñaski en su profesión. Es difícil a ver si el sentido es que me lo digan, ¿no? Me parece que ya le molestó la pregunta. No, por nada, no. Me molesta que hayan llegado ya al quinto porque cuando vine con mi padre llegamos al magnífico escalón 4. Que se lo digan, ¿sí? Puede ser esa interpretación. Claro. O que se lo hagan llegar. A Nicolás Buñaski. Esto es lo más difícil. ¿Qué cosa? Que no se me caiga la opción. Si la vemos no pasa nada. Bueno, para ustedes. Yo nada le molesta a la descarte de humo. Que lo llame en vez de humo a Nicolás Buñaski. Que una fuente lo traicione a Nicolás Buñaski. Que le digan que no es independiente o no le molesta nada. No hace nada le molesta. De eso, estas cosas. A ver, que lo llame en vez de humo. Esa para mí no. A la vende humo no. Que no es independiente por ahí. O que una fuente de traición o que no es independiente. Para mí que no es independiente. Pará. ¿Cuáles eran estas situaciones? ¿Estarían más en su profesión? Pasa que con una fuente lo traicione puede llegar a ser grave. Porque después puedes perder credibilidad como periodista. Yo creo que es la única grave en esa. Para que lo llame en vez de humo. Que lo llame en vez de humo para mí no. Entre B y C, ¿estamos? Sí, para mí sí. Igual para mí es independiente y para mí es más profundo. Con una fuente lo traicione es un tercero. Para mí que no es independiente porque es como que recae todo sobre él. Sobre su persona. Yo iría con esa. Sí, yo también. También. Bueno. Opción C. Que le digan que no es independiente. Luciana Geuna. Es difícil esta. Elegí pensando bastante en Nico. Todas le pueden molestar. Pero creo que en el fondo es parte de nuestra profesión. Son situaciones que nos pueden pasar. Entonces elegí la D. Que es que nada le molesta. Nada le molesta. Bueno. Bueno, si es nada le molesta, retrocede en un escalón. Si es que le digan que no es independiente, suben dos. Quedan en el siete. A un paso del ocho de los 36 mil pesos. Cualquiera de las otras, cualquiera de las otras, mantienen las tres vidas, se quedan en el mismo lugar. Nicolás Wuñazki, ¿qué le molestaría más? La opción B. Que una fuente me traillone. No impactaría en el trabajo porque checaré la información con otra fuente. Pero el resto son cosas que dicen terceros que eso no me molesta. Bueno, sí. La decepción que sufrió Wuñazki, que yo le digo. Cuando el Ascar salió a desmentir después de dos años de perseguirlo por todo Puerto Madero. Yo hubiese elegido eso. Me extraña que no te acordaras, Luciana, de eso. Pero estaba enfurecido. Yo me acuerdo, pero nosotros pasamos temporadas de que eso nos pasó muchísimo. Solo en esa semana, el Ascar y Farinia hicieron lo mismo. Claro, pero mentían ellos, ¿no? Mentían ellos. Claro, son cosas que duelen mucho, pero en realidad también de alguna manera formaban parte. Y pensé que, como Nico es el más relajado en ese sentido de todos nosotros, pensé que iba a elegir que ninguna le molestaba. Parece que no. Entonces... No, que esas críticas, que sobre todo las dicen gente que milita en algún partido, con alguna ideología. Y sin mucho argumento, no me molesta. La pregunta, ahora del saber, se quedan en el lugar. Había dicho Francisco que una fuente lo traicione, pero después la descartaron. Estaban en el 7. Sigue todo de la misma manera la pregunta. Ahora del saber, con Mauricio de Alessandro. Levanta la ceja. Igual se le está haciendo más fácil que cuando es opinión. A Mauricio de Alessandro con el saber. Con el saber estoy bastante bien hoy, pero transpiro. Están estos tres muchachos. Yo ya vi cómo es además la actitud. Hay uno ahí que está reservado para las preguntas difíciles. El hipocampo. El hipocampo está reservado. El otro ya vi que va atrás, tranquilo. Lo manda al galán adelante. Y está siempre pensando cómo distribuir. La pregunta entonces es. Según la mitología y dramaturgia griega. ¿De quién fue hija Antígona? Las opciones son. Antígona fue hija de Agamenón, de Aquiles, de Teseo o de Edipo. Según la mitología y claro, la dramaturgia, las tragedias griegas. ¿De quién fue hija Antígona? ¿De Agamenón, de Aquiles, de Teseo o de Edipo? Se queda con una, Mauricio de Alessandro. Hay libros de Muchito. Aquiles no me suena el libro. No, Aquiles no. Seguro. Aquiles no. El que más me suena es Edipo. ¿De Agamenón? Seguro que no. No, para mí es Edipo, pero estoy viendo quiénes son los otros. Aquiles seguro que no. Aquiles seguro que no. Y Agamenón para mí tampoco. A ver, Antígona. Según la mitología y dramaturgia griega. ¿De quién fue hija Antígona? Edipo Rey la escribió Sófocles. ¿Hija de Agamenón, de Aquiles, de Teseo o de Edipo? Bueno, opción D, Edipo. Edipo. Mauricio de Alessandro. Si yo mal lo recuerdo, y por eso me voy a inclinar por la opción que voy a mostrar ahora. Si yo mal lo recuerdo, Edipo había terminado casado con Yocanta. Y entonces, si esto es así, Edipo debería ser también el padre de Antígona. La respuesta es correcta, coinciden de a uno, suben en este especial Opinión, los ocho escalones. Con Nicolás Wiñazki y Luciana Geuna interpretando en Opinión a dos están del escalón número ocho. ¿Le puedo hacer una pregunta a Luciana? ¿Cómo? ¿Le puedo hacer una pregunta a Luciana? Sí, claro que podés. Me quedó la duda de ella que hubiese elegido en la de Opinión. Le preguntamos a Nico. ¿En la de Opinión? La misma que Nico. ¿Sí? Sí, sí, a mí eso me pone muy mal. Yo puedo no dormir muchos días por algo así. ¿Te puso nerviosa Luciana o no? ¿Pareció? ¿La pregunta? No, digo, en general. No, no, dije que me iba a preguntar, pero... No, no, por la pregunta... La última vez que vino hay un señor que estaba un poco... Porque es cierto que la última vez que vino... Hay un señor que me intimidó. Que la cortejaba, no sé cómo llamar lo que hacía el señor. Pero no está pasando seguido esto, ¿no? A mí nadie me dice nada. Perdón, sí. Se puso colorado el participante. Que sigue soltero, ¿no? Yo sí, sí. Este es el hipocampo. La pregunta ahora es... Para Nicolás Wignaski. En su opinión, ¿cómo evalúa la situación actual del país? Las opciones para Nicolás Wignaski. ¿La situación actual del país es muy buena, es buena, es regular o es mala? Voy a elegir muy rápido. Listo. Tiene su opción. Muy rápido, dice. ¿Por qué siempre? ¿Se elige rápido? No, no sé. No, no sé. ¿Me despistar? O sea, la pregunta está buena para la... O sea, viene de decir hace tres meses que es un país muy malo. ¿Por qué va a cambiar en tres meses de opinión? Sí, para mí. Me gustan los cambios. La misma, la misma de... Eligió rápido. Eh... Pará, muy duro. Mala. Muy buena, ¿no? Vamos a descartar. Muy buena no la descartamos. Pero por... Sí. Veníamos complicados. Y porque sabemos que no es muy buena ni buena. Eh, buena. Bueno... Todavía no cambió nada, así que... Buena... Eh... Pero regular. Ahí va la eligió muy rápido. Bueno, sí. Mala. ¿Están seguros de mala? Sí, para mí sí. Bueno, no intervengo entonces. Opción de... Mala. Mala. Llevan acumulados 15.000 pesos. Tienen tres vidas. Luciana Geuna, ¿qué piensa Nicolás Buñazqui acerca de la situación actual del país? Lo mismo que los chicos. Tengo discusiones con Nico por estos diagnósticos. Creo que Nico va a elegir mala. Nicolás Buñazqui. Eh... Tenemos discusiones. Eh... La situación actual tiene que ver con la situación anterior, creo yo. Así que, efectivamente... Mala. Entonces coinciden todos. Se hace fácil al escalón número 7. En opinión, también en el saber. Muy firmes. Tienen 21.000 pesos. 21.000 pesos. Y están por pisar el octavo. La pregunta para los amigos que se hicieron amigos por las ex. Juntos en los ocho escalones. La pregunta es... ¿Cuál de los siguientes protagonistas de la historia argentina luchó a las órdenes de Manuel Belgrano durante la batalla de Tucumán? Esto en 1812. Para tener 36.000 pesos que no se los saca nadie y estar en la final con tres vidas. Los amigos, las opciones son... Manuel Dorrego, Juan Manuel de Rosas, Juan Lavalle o Gregorio de las Heras. ¿Cuál de estos protagonistas de la historia argentina luchó a las órdenes de Manuel Belgrano durante la batalla de Tucumán en 1812? Mauricio de Alessandro que repasa las opciones, tiene que elegir primero él. 36.000 pesos. Y la posibilidad de los 100.000 con tres vidas están, eligió Mauricio de Alessandro. Y ahora los amigos. ¿En qué año fue? 1812. ¿Cuál de los siguientes protagonistas de la historia argentina luchó a las órdenes de Manuel Belgrano durante la batalla de Tucumán? Sí. Este es el que sabe. No. Con este, esta es de novia, uno sale y se queda estudiando. A mí Dorrego. ¿Vos decís Dorreo? Yo no opino en esta. ¿Vos no opinás? No. Y para mí también, pero... ¿Cómo es Dorreo? No, para mí Dorreo, pero no nos adelantemos. Estamos ahí. ¿Rosa? ¿Rosa se grana o no? No. ¿La Valle? La Valle. La Valle puede ser. La Valle o Dorreo, pero no es Dorreo. ¿A los dos les una, Dorreo? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿La Valle no lo mató a Dorreo? La Valle no lo mató a Dorreo. ¿Algo esta vez? Sí. ¿Estás seguro? ¿Dorreo? Son 36 euros. Mirá que... ¿Cuánto ganamos y pasamos? 36 mil pesos y además van por los 100 mil. Vienen bien, en opinión. Claro, también Luciana Géuna. Mucha plata, me estoy poniendo nervioso. Te ponemos toda la responsabilidad vos. Y si no es esa, nos debés. No sé cuánto le... Yo digo... Unos mangos. Bueno, ¿cuál es la? ¿La contás con nosotros? Opción A, Manuel Dorreo. Se suelta Tomás Bue, el hipocampo del grupo, decía Mauricio de Alessandro, que sigue en pareja, dice Manuel Dorreo, el único que no se peleó con la novia. Exactamente. ¿Ustedes dos se pelearon más o menos en el mismo momento? Sí. Muy cerca. Casi cómplices, se miran. Mauricio de Alessandro. Está claro que lo tenían reservado al hipocampo para cuando había que tirar de tres y con la chicharra sonando, como en la NBA. Ahora, Dorreo, ahí podía estar la confusión, como todos saben, fue fusilado por Lavalle en 1828. De hecho, la casa de Dorreo daba a la vieja Plaza Lavalle en tribunales. La casa daba sobre la calle Córdoba y nunca levantaron las persianas ni abrieron las ventanas que daban a la Plaza Lavalle, porque es profeso, con alguna maldad, el busto de Lavalle engalana la calle Tucumán al lado del Saibo más viejo de Buenos Aires, que tiene casi 170 años. Voy a coincidir, después de esta aplicación espero acertar, si no me tengo que ir del país. Si es correcto. Voy a decir Manuel Dorreo. Coincide, amplía, detalla, Mauricio D'Alessandro. La respuesta es... Asiente también Nicolás Buñaz, que... ¡Correcta! ¡Escaló a tuve el ocho! ¡36.000 pesos entonces! Ahí están posibilidades los 100.000. En este especial Opinión. Y en los especiales Opinión han ganado. Dos, tres veces, 100.000 pesos. Dos, en la final con Iván de Pineda, pero se da más en Opinión. Claro, porque es subjetivo y entonces aparecen las cuestiones de ponerse en el lugar del otro y se complica más que con el saber objetivo. Queda dinero todavía en el ocho, el hipocampo lo agarra. Faltan los 8.000, completa los 36.000. Ahora, pregunta de opinión. Iván García González, estudiante de Administración de Empresa. Francisco José Weimbach. ¿Cuántos años? 21. 21. 26. 26, sí. 23. 23. La pregunta ahora de opinión es... Según su opinión, entre estas opciones, ¿cuál de estos funcionarios del actual gobierno le parece el menos indicado para su puesto? Las opciones son... Federico Sturzenegger, Alfonso Prat-Gay, Patricia Bullrich. ¿O no tiene opinión al respecto? Es difícil, ¿eh? Transpiro más que cuando presentamos alguna investigación, ¿eh? Quizá ninguno le parezca indicado, quizá todos, pero algunos menos para su puesto. Luciana Géuna también pensando... Sí, tengo una respuesta que no está acá, pero... Tiene su opción. Bueno. Entonces, para Nicolás Buñazqui, no para ustedes, tampoco para Luciana Géuna. En el lugar de él hay que ponerse, pensar lo que pensó. ¿Cuál de estos funcionarios del actual gobierno le parece el menos indicado para su puesto? Federico Sturzenegger, Alfonso Prat-Gay, Patricia Bullrich. ¿O no tiene opinión al respecto? Patricia Bullrich fue la más discutida, porque era la que no estaba muy relacionada con su trabajo con Sturzenegger y... Prat-Gay son muy preparados, o sea, están muy preparados, o sea, trabajaron mucho tiempo. Gracias. Esturzenegger, Sturzenegger, Prat-Gay son de tu rubro. Bullrich está en seguridad, ni se discute. Y Sturzenegger tampoco. ¿Turzenegger no? No. Para mí Bullrich fue la que más... Patricia Bullrich. La que más generó... ¿Polémica? No, no polémica, pero sorpresa cuando la designaron de ministra de Soria. Sorpresa que... No sé. Y cuando de... ¿Generó sorpresas? Bueno, dale. Sí. Es de opinión. Te trajimos para estas preguntas, así que... Hipocampo, dale. Bueno, vamos a elegir la opción C, Patricia Bullrich. Patricia Bullrich. Bueno, dale, dice Francisco, es de opinión y claro. Se hace difícil contestar, pero también la mayor es posibilidad, quizás, de completar el juego, de tener los 100.000 pesos. Patricia Bullrich, contestan. Luciana Geuna. La pregunta es difícil porque creo que Nico cree que los tres son indicados, con lo cual, no tiene opinión al respecto, no aplica justo, pero creo que esa es la que eligió. ¿Cuánto hace? ¿Cuánto que trabajamos juntos? No, hace años. Sí, efectivamente, es así. La opción de... Apuesto que el razonamiento también fue así. No, sí, sí, tal cual. Llevan poco tiempo en la función, ¿no? Porque tal vez, aunque son indicados para el puesto, pueden cometer algún error, pero bueno. Me pareciera que hay uno que no estaba en la lista, que no le gustaba a Winniak. No, no, lo que dije es que... Faltaba uno. Faltaba uno. Falta uno. No, no, dije que mi respuesta no estaba entre esas respuestas. Que era que todos son indicados. No. No. Ah, o sea, hay un nombre de la actual que no le parece. Sí, bueno, un nombre o una opinión sobre los tres. ¿Nos la tenemos que perder, la opinión? Sí. Lee la próxima nota. Bueno, bueno. La pregunta complicada. Va poco tiempo en la gestión. La pregunta ahora de saber. Tienen una vida menos, pero 36.000 pesos que no se lo saca nadie y sobra para completar el juego. De los ocho escalones por los 100.000, la pregunta es... ¿En qué país sudamericano se encuentra el Salto del Ángel? La caída de agua más alta del mundo de 979 metros de altura. Y las opciones son Brasil, Perú, Venezuela o Colombia. ¿En qué país sudamericano se encuentra el Salto del Ángel? La caída de agua más alta del mundo de 979 metros de altura. Posibilidad de 50.000. Eligió Mauricio D'Alessandro. Preguntas del saber. Hoy los periodistas en opinión. Para ustedes entonces... Para mí, Venezuela. Yo vi la película Punto de Quiebre y aparecían unas escenas en Venezuela. Estoy seguro de Venezuela. ¿Seguro? Bueno, yo no tengo ni idea, la verdad. Brasil, bueno, Venezuela, Venezuela, sí. Bueno, entonces acá los chicos están muy seguros, yo no sé, pero a full. Opción C, Venezuela. Venezuela. Los dos están de acuerdo, así que tiene que ser. Los dos están de acuerdo. Se suelta Francisco José Weimbach. Mauricio D'Alessandro. Juan Pablo Ángel creo que era colombiano. Es el único ángel que yo conocía colombiano. Me extrañaría que no se llame Chávez el salto más alto de Venezuela. Pero bueno, no le cambiaron el nombre, efectivamente, 930 y pico de metros tiene el salto del aire. Coincide Mauricio D'Alessandro. ¿Cuánto dijo? 900. Sí, es que yo creía que eran 930 y pico de metros. Segura, la respuesta es correcta, excelente. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. No, sí, me canpó. Pregunta de El Saber ahora. La pregunta es, ¿cuál de estos políticos fue el más joven en asumir el cargo de presidente? Las opciones son Nicolás Avellaneda, Miguel Juárez-Elman, Carlos Pellegrini o Bartolomé Mitre. Tiene que elegir Mauricio D'Alessandro primero, que mira, para todos lados no toma ninguna opción. El más joven se queda con una. Nicolás Avellaneda, Miguel Juárez-Elman, Carlos Pellegrini o Bartolomé Mitre. ¿Experto? Mitre para mí tampoco. Para mí es Avellaneda. Mitre Salmundo-Avellaneda. Las presidencias fundacionales en Argentina. Eh, sí, sí, sí. Opción A, Nicolás Avellaneda. Nicolás Avellaneda. Mauricio D'Alessandro. Son buenos estos chicos. No tenía 40 años Nicolás Avellaneda cuando fue designado presidente. La respuesta es correcta, excelente. Entonces, sigue. Iván García González, Francisco, José Weimbach, Tomás Bouvé. ¿Te vas a casar? Uf, sí, en un futuro sí. ¿Lo tenés planeado? Eh, sí, en algún momento sí. Pero lo hablaron, digo. Está mirando ahora. Sí, sí, sí. Pregunta ahí. Lo soñamos. Lo mataste, eh. Lo soñamos. Lo soñaron. Lo soñaron. Ah, y se plantea un dilema ahí. ¿Nos invitan o no nos invitan al casamiento? Porque... Ah, los invito, obviamente. No sé. Ah, porque van a ir también las ex. Van a ir, claro, porque son amigas de... Depende cómo nos vaya hoy acá. A ver, ya hablamos. De la futura. ¿Por qué parece que las ex se estuvieran sufriendo porque se pelearon con ustedes a los mejores? ¿Las ex? Claro. ¿Quién sufrió más, las ex o ustedes? ¿Ustedes? Nosotros. Definitivamente. Es bravo, Francisco José Weimbach. Pregunta de opinión. Posibilidad. Posibilidad de los 50.000 que en los especiales opinión salió más veces el premio mayor. Y con este tipo de preguntas, que en este caso para Nicolás Buñazqui hoy la pregunta es... ¿Cuál cree que es su mayor arma de seducción con las mujeres? Las opciones en esta y posibilidad de 50.000, ya que es vaga la pregunta y las opciones son... Que ya lo conocen mucho igual. Su mayor arma de seducción es la sonrisa, la mirada, el intelecto o el humor. ¿Qué es lo que tiene Nicolás Buñazqui como su mayor arma de seducción, quizás? ¿No puedo elegir las cuatro, no? Algo preocupada, G. Una cosa que motiva. A Iván García González, a Francisco José Weimbach, a Tomás Bubé, que tienen 36.000 pesos. Van por los 100.000. ¿Tiene su opción Nicolás Buñazqui? Yo hubiese elegido las cuatro, pero... Opción E, todas son correctas. Acá no puedo hablar, así que esperen un momento. Bueno, para ustedes entonces, ¿qué intuyen que piensa como más fuerte para la seducción? Dejame analizarlo un poco. ¿Cómo no? No sé, al azar. ¿Al azar? No, no, pará, pará. Para mí, intelecto o humor. Porque tiene una sonrisa y una mirada divina para mí, chicos. Humor, humor. Para mí, humor. Para mí me tiró los perros a mí. Sabemos por qué corto me parece. No, che, pará. Sonrisa, mirá ahí. Sonrisa, ¿no? Yo diría intelecto, pero... ¿Intelito antes de humor? Yo voy por humor. Yo. Pero vos porque sos un tipo muy gracioso y te identificás. Yo no me da ni humor, ¿eh? Bueno, no, como dos. No, no. No, no, dejen. ¿Vos quedás de chiquita intelecto? ¿Te doy sin humor? ¿Estás segura o intelecto? No, no, ¿seguro? No, nadie está seguro. ¿Seguro o no estamos? Bueno, su sonrisa, su mirada, su intelecto o su humor. Bueno, sonrisa y mirada la descartamos. Sí. Estamos entre... Humor. Ah, que te va a tener una opción. Y no puedo. Los dos dicen que es humor. A mí me quedó una duda con intelecto. Pero si me la juego con intelecto y me la bajaba. Me ahorcan después. Ah. Dejá nos sigo a estudiar, ¿eh? Bueno. ¿Está? ¿Están seguros? ¿Están seguros? Bueno. Bueno, opción de su humor. Su humor. ¿Lucía, qué una? No, yo elegí, para mí Nico va a elegir la opción C, que es su intelecto. Los mato, chicos. Eligió lo que... Lo que yo creo que él va a elegir. Que él va a elegir. Por ahí puede ser... Es un poco de lo que dijo él, es un poco de todo esto. Pero si estaba la palabra, como si fuera el chamuyo, esa era la de Nico. Hubiera elegido el chamuyo por ella. Pero elige la opción E, el chamuyo. Pero elige intelecto. Les digo que si es humor, tienen 50 mil pesos y van por los 100 mil. Si es intelecto, pierden una vida. Sonrisa o mirada, que también las destacaba Francisco José Weimbach. Queda todo igual. ¿Nicolás Weignaski? Como no soy muy agraciado, los tiempos inmemoriales en los que estaba soltero, lo que fue hace mucho, necesitaba hablar. Hablar y hablar y hablar, entonces elijo. Se conocen y muchísimo. Muchísimo. Luciana Geuna y Nicolás Weignaski pierden una vida. Pregunta del saber ahora. Yo con la C, ¿eh? Que ya no me abandona. ¿Cuál de estas opciones es una de las polémicas propuestas de campaña realizadas por el multimillonario candidato republicano Donald Trump? Las opciones son... Prohibir la entrada de musulmanes. Construir un muro fronterizo con México. Expulsar inmigrantes sin papeles. O todas las anteriores. ¿Cuál de estas opciones es una de las polémicas propuestas de campaña realizada por el multimillonario candidato republicano Donald Trump en Estados Unidos? ¡Claro! La del muro, sí. La del muro, sí, seguro que sí. Y las otras me sonan también Sí, sí, lo de los inmigrantes sí Están muy relacionados Los mexicanos con un palo son inmigrantes Y si quiere poner un muro Y quiere echar a los inmigrantes Además no hay opción Dos son correctos Sí, sí Opción de todas las anteriores Todas Se les hace sencillo, contestan Mauricio y Alessandro Respecto del muro fronterizo con México No solo dice que hay que hacerlo Sino que lo tienen que pagar los mexicanos Donald Trump es un poco exagerado Recordemos que en uno de sus libros Está toda la historia De su negociación por unas tierras en Nueva York Con el padre de nuestro presidente Franco Macri Donde él cuenta con qué astucia Logró quedarse con esas tierras Y un poco con la ayuda De la mafia neoyorquina Es alguien extremista La verdad que como Latinoamericano Me molestan sus propuestas Las leo Y voy a coincidir Que son todas las anteriores Y si hubiera otras más También Coincide la respuesta Es correcta Siguen entonces En el escalón número 8 A partir de este momento Finaliza el horario Apto para todo público La pregunta de opinión Para Nicolás Buñazqui Es Según su opinión Entre estas opciones ¿En qué programa de televisión Le hubiera gustado más trabajar? Entre estas opciones ¿Qué son? ¿Le hubiera gustado trabajar en Tiempo Nuevo? ¿En hora clave? ¿En 6-7-8? ¿O en ninguno? ¿No le hubiera gustado trabajar en ninguno A Nicolás Buñazqui? En Tiempo Nuevo ¿En hora clave? ¿En 6-7-8? Según la opinión De él Eso es lo que tienen que pensar Los participantes Y claro Como cuando estuvo El licenciado Tellerman Agustina Kampfer Juan Sebastián Verón Es pensar en la opinión del otro Tiene su opción Nicolás Buñazqui La de 6-7-8 es complicada Porque por ahí le hubiese gustado Trabajar ahí Para decir otras cosas Pero hubiese sido Un clima medio feo de trabajo Así que no sé si lo hizo ¿Era con...? ¿Era con...? ¿Era con...? No, no lo conozco Era más serio Porque se lo hacía mucho más intelectual ¿Y de Tiempo Nuevo no me acuerdo? De Tiempo Nuevo no sé ¿O en hora clave me suena Que era una onda...? ¿O en hora clave era un programa Está el conductor Y había... ¿Las listas? ¿Habían de política? O en ninguna de las anteriores Si no sabemos Vamos con la D ¿O 6-7-8? ¿O 6-7-8? ¿O 6-7-8? Es capcioso ¿Le hubiera gustado decirlo? Sí, pero ahí le hubiera gustado Yo lo quiero mirar A ver si sale algo Pero... ¿Qué diferencia diría 6-7-8? No... No... Es muy complicada la de 6-7-8 ¿Y Tiempo Nuevo? ¿Y Tiempo Nuevo y Hora Clave? Yo no sé... No, Tiempo Nuevo no descartemos No lo sabemos ¿Y Hora Clave? A ver, ¿en qué programa le hubiera gustado más trabajar? No, muy gozo esto Bueno, vamos con la opción D ¿Cuál? ¿Té? Ninguna de los anteriores ¿Y la otra vez era... ¿Entre los 3 candidatos puso ninguno de los anteriores? ¿Qué sé yo? ¿Ninguno de los anteriores no ganás? O sea, le voy a escuchar Hacemos Robes uno No, no, ninguno de los anteriores No, que para mí no ¿No? ¿Y vos 6-7-8 no? Es muy jugado Pero es la más obvia que parece que no Y que... Sí, no sé Pero sí, es su opinión igual, ¿no es? Sí Ah, puede ser Noster también igual, ¿eh? ¿Cuál era el de Noster? Sí, era un tipo muy reconocido ¿Cuál era el Tiempo Nuevo? ¿Y Hora Clave? Trondola ¿Y vos qué decís? No Tiempo Nuevo 6-7-8 No, para mí... No, bueno, Tiempo Nuevo Ya está ¿Ninguna de las anteriores la descartaron? Bueno, 6-7-8 no Bueno, vamos con ninguna de las anteriores Me impongo, muchachos Dale Vamos con eso La otra me fallaron No estoy de acuerdo No me mires así Dale, dale Dale Bueno, opción D Ninguna de las anteriores Ninguno de los anteriores Ninguno de los anteriores Esta para mí fue la más difícil, ¿eh? Pensando en Nico Pero... Tiempo Nuevo, ¿no? 6-7-8 Salvo que Nico quiera jugar a ser desafiante Que puede haberlo hecho, ¿eh? No lo descarto, pero entiendo que no Pero Hora Clave Que era un programa que en un momento Tuvo la importancia... Digamos, la... No me digas eso La trascendencia del programa periodístico Del momento Todo lo que sucedía en política y en periodismo Pasaba en Hora Clave Eso fue hace muchos años Ustedes no lo pueden recordar Con lo cual Yo pienso que Nico en ese momento Le hubiera gustado trabajar en Hora Clave La respuesta, Nicolás Wiñazki Por supuesto, mis opciones eran sobre los programas periodísticos Así que... 6-7-8 lo dejé afuera Y sí, Hora Clave en su momento era un programa muy impactante Y además, Grondona tenía en su mesa gente que pensaba distinto Ahora, tal vez, no se recuerda Pero el canciller Timerman, el ex-canciller Timerman Fue columnista de Grondona Sí Hora Clave Quedan fuera de juego Pero 36.000 pesos El aplauso grande para ellos 36.000 pesos Iván García González Francisco José Weymach Tomás Búbale Llegaron al escalón número 8 Los acompaña Sofía Fuerte El aplauso Gracias Ahí entonces Ahora, Rosario Güemes Estudiante de Comunicación Publicitaria Victoria Lerena Estudiante de Publicidad Carolina Soria Administración de Empresas María Paz Ronchino Para ser maestra jardinera Bueno, las amigas del barrio No, del colegio Iban juntas a la secundaria Sí No, desde los tres años Igual ella es un año más Sí La pregunta, la primera Ah, ya arrancamos Pregunta, sí Ya arrancamos Dice Rosario Güemes Así es Y la pregunta del saber La pregunta es ¿Cuál de estas misiones tripuladas del programa espacial Apolo no logró alunizar? Las opciones son Apolo 11, Apolo 12, Apolo 13 o Apolo 14 Hay una de estas misiones tripuladas del programa espacial Apolo que no logró alunizar Mauricio y Alessandro como cartas abre las opciones, toma una Apolo 13 Apolo 13, trae mala suerte Decía Rosario Güemes Sí Mauricio y Alessandro Houston, hay un problema, Apolo 13 La respuesta es correcta, mil pesos Entonces acumula el maletín sin problemas La pregunta de opinión ahora Hoy Nicolás Guiñasqui La pregunta es Según su opinión entre estas opciones ¿Cuál sería, cuál es, para usted La mejor forma de resolver la problemática de los fondos buitres? Las opciones son Pagar la deuda en efectivo, pagar con bonos, obtener el mayor plazo posible o no pagar Tiene su opción Tiene su opción Tiene su opción también Parece conocerlo, interpretar bien lo que piensa Es lo que tiene que hacer ella Tiene su opción Tiene como opinión Claro, igual que sea Nicolás Guiñasqui Para mí lo sé Para mí lo sé Opción C Para Nicolás Guiñasqui Entonces ellas piensan Que es opción C Obtener el mayor plazo posible Luciana Geuna Es no pagar Pagar la deuda en efectivo Pagar con bonos O el mayor plazo posible Para Nicolás Guiñasqui Estaba entre la opción B Y la C Pero porque la C es medio inexistente No es una posibilidad Pero elijo esa Porque si se pudiera Creo que Nicolás Elegiría obtener el mayor plazo posible Nicolás Guiñasqui ¡Excelente! ¡Coinciden todos! ¡Bueno! Ahí están en el escalón número 3 Las amigas que acumulan 3 mil pesos Tienen tres vidas La pregunta Ahora con Mauricio D'Alessandro Es Según la Organización Mundial de la Salud ¿Cuál de los siguientes métodos anticonceptivos Utilizados de manera correcta Es menos eficaz? Las opciones son Preservativo masculino Preservativo femenino Viu o píldora combinada El menos eficaz Según la Organización Mundial de la Salud Claro usado De manera correcta Se queda con una Mauricio D'Alessandro Vamos por la opción B Preservativo femenino Más rápido Más seguras Contestan Opción B Mauricio D'Alessandro Si fuera como dicen las chicas Estaría lleno de hijos Tengo cuatro Así que Yo hubiese dicho El Diu Bueno Si es el Diu Retrocede en un escalón Se les borró la sonrisa La respuesta correcta Preservativo femenino Suben dos escalones Entonces Al escalón número cinco Ahí están Ahí están Se equivoca por primera vez Mauricio D'Alessandro Y entonces Suben de a dos En el escalón Número cinco Quedan a tres del ocho Muy cerca Pregunta de opinión ahora Para Nicolás Buñazqui De opinión La pregunta es Según su opinión ¿Cuál de estos tipos De periodismo Se ejerce De peor forma En Argentina Las opciones son Se ejerce peor Para usted En general El periodismo Político Deportivo De espectáculos O económico De ganar amigos En el En el premio Bueno Es una generalidad Obviamente Por supuesto Pero Quizá Todos se ejerzan Bien Pero Algunos Peor que otro Tiene su opción Nicolás Buñazqui Luciana Geuna No es la opinión De ella Es la opinión De él Tiene su opción Entre la Económico Económico Político Político Por cómo Trabajar Con Con No sé No Pero eso No 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 Entre la Y la De Contra la Y la De Contra la Y De El que se ejerce De peor forma Según Nicolás Buñazqui El periodismo Político El deportivo El de espectáculos O el económico Porque él trabaja con Lo da más político Por lo más Está muy difícil Esto Pueden hablar en voz alta Porque ya nadie Estamos entre la Aila De Político Y económico El que Se ejerce de peor forma Según él Según él Sí Dale Bueno Nos jugamos Con la opción De Económico Económico Luciana Geuna Es una pregunta Que por más Que yo saque Opinar lo que dice Nico Nos hace pelear Con alguien Automáticamente Pero Creo que Nico Va a responder El periodismo De espectáculos Bueno Si es espectáculos Retrocede En un escalón Abrió los ojos Nicolás Wignaski Tiene una cara Si es Económico Quedan a uno Del octavo Para Nicolás Wignaski Qué nervioso ¿Cuál de estos tipos De periodismo Se ejerce de peor Forma En Argentina? Ay no El político Sí Teniendo en cuenta Lo que pasó En los últimos años Sí por supuesto Se ha dejado de influir Por la política El periodismo Hasta transformarse En propaganda Por supuesto Que hay Obviamente Hubo Grandes excepciones Y muy buenas Pero en general La política Usó al periodismo Político Y los periodistas Se dejaron usar Por la política En los últimos años De un modo lamentable No está bien Yo pensé Que esa era Esa era la opción B Que tenía en la cabeza Si iba A decir El periodismo político Del espectáculo Que por ahí Es Tenemos Compañeros Que laburan muy bien Pero es como Donde menos El oficio De periodista En estado puro Se da Se da En el espectáculo Por eso Pensé Que por ahí Decía Bueno Bueno Queda todo igual Si no No retrocede Porque se equivocaron Ustedes Pero también Luzia La Jeuna A la hora De descansar Cada uno Duerme como quiere Con la ventana abierta Con el aire acondicionado A full Pero todos Coinciden en algo En que eligen El mejor colchón Yo duermo como quiero Vos como dormís Quiero el mejor colchón Mira Quiero, quiero Es el mejor colchón Llegó el momento De Supermercados Día Y la escuela De expertas en ahorro Lección número uno Lleva siempre Tu tarjeta Club Día Encontrá ofertas Increíbles Y los mejores descuentos Mira Bienvenidas a la escuela De expertas en ahorro Del jueves diecisiete Al miércoles veintitrés Aprovechó un cincuenta por ciento De descuento En jabón líquido Para la ropa Día por un litro y medio Y suavizantes Para la ropa Día por novecientos mililitros Supermercados Día Si pagas más Es porque querés Con Musimundo Disfrutá más del verano Aprovechá este descuento Increíble Y además paga en cuotas Sin interés Musimundo Parte de tu mundo Mira Esta vuelta al cole Renová tecnología En Musimundo Aprovechá y llevá Esta notebook Dos en uno Exo Con procesador Intel Quad Core En veinticuatro Cuotas fijas De trescientos treinta y dos Pesos con noventa Con crédito Musimundo Musimundo Parte de tu mundo Tu perro es un integrante Muy querido de la familia Por eso te recomiendo Alimentarlo con lo mejor Dog Selection El chef número uno En alimentos para perros Con ingredientes naturales De la más alta calidad Una mayor concentración De proteínas sabrosos Y nutritivos Para cachorros y adultos Premium creadores Y etiqueta negra Con veintiséis por ciento De proteínas Dog Selection Un alimento superior Cien por cien equilibrado Para que tu perro Este sano Activo con el pelo brillante Sus dientes y huesos fuertes Un perro feliz Dog Selection Un solo alimento Todos los nutrientes Ahí estamos de vuelta En los ocho escalones Especial Opinión Luciana Geuna Mauricio D'Alessandro Nicolás Wignaski En Opinión La pregunta Ahora es ¿Qué monumento Se encuentra En el lugar Donde En 1812 Fue izada Por primera vez La bandera argentina En Buenos Aires Las opciones son Pirámide de Mayo El Obelisco Porteño Cabildo de Buenos Aires O el Mausoleo De Manuel Belgrano Tiene su opción Mauricio D'Alessandro Estoy segura Estoy segura Estoy segura Estoy segura Estoy segura Si está segura Me parece que es la Pirámide de Mayo Pirámide de Mayo Mauricio D'Alessandro Tengo la espantosa sensación Que entré en un cono De sombra Pero Pirámide de Mayo Había ahí Una pirámide Anterior La pirámide de Mayo Actual Como la entendemos Tenía Encerraba Una anterior Yo creo que tiene que ver Más con Donde estaban Los fuertes Y el camino Hacia el fuerte Estaba en la zona De tribunales Voy a Voy a disentir Pero Con mucho miedo Me verán transpirar Para mí Era el Obelisco Porteño Bueno Si efectivamente Entró en un cono De sombra Mauricio D'Alessandro Para posibilidad Van a el escalón Número 7 Si fuera Pirámide de Mayo La respuesta Correcta El Obelisco Porteño Retrocede en un escalón Tienen dos vidas Se alejan Pero quedan En la mitad Del recorrido La pregunta Ahora De opinión Es Según Su opinión ¿Cuál de estos Organismos Del Estado Argentino Necesita Una modificación Más profunda? Hay tres horas De programa Hay tres horas De programa Las opciones Las opciones son Servicios de inteligencia Policía Federal Aerolíneas Argentinas O YPF Según su opinión ¿Cuál de estos Organismos Del Estado Argentino Necesita una modificación Más profunda? En los ocho escalones Hoy Nicolás Buñazqui Así como estuvo Ricardo Canaletti El licenciado Tellerman Margarita Barrientos Agustina Kampfer Juan Sebastián Berón Bueno Luciana Geuna ¿Qué habrá opinado Nicolás Buñazqui? Misma materia Se conocen Pero Se equivocó Ya en dos Luciana Geuna Acerca de lo que opina Nicolás Buñazqui Yo diría Más Por No Yo estoy Tres 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 ¿Cuál descartás? Tres Inteligencia Descartas Sí Eh Yo no sé Si me quedaría Con Con la Federal Policía Federal O YPF O YPF No me tengo No me tengo No me tengo Pero Pero más que nada Lo que hay que renovar Todo para mí O sea Lo que yo diría O sea Que cambia más En el país en general Es que la policía Fuerza Lo que uno piensa Lo que uno piensa Lo que uno piensa Eh Ay Qué triste Estamos Dudando Estamos deliberando Acá un poco Iría por el tema De la policía Por el tema Por lo que dudamos Pero No, pero antes Nos pareció algo lógico Y nada Estamos de vuelta Entre dos Sí La B Y la B Y la B Policía Y YPF Bueno Un poco de inseguridad Pero con Vamos con la B Policía Federal Policía Federal Luciana Geuna Que habrá contestado Nicolás Buñaschi Esta es difícil Por lo que dijo Nico Al principio Que es Hablemos tres horas De todos estos Y podemos hacer un carnaval Yo creo que Nico Debe haber contestado Que el que necesita Una modificación Más profunda Y más urgente Son los servicios De inteligencia Nicolás Buñaschi Que es una metáfora Responder sobre esto Con dinero Y una valija En serio Elegí la B Suben dos escalones Excelente Bravo Al seis Interpretan mejor La respuesta Y entonces Nicolás Buñaschi Hace Que ustedes O ustedes Claro Intuitivamente Llegan al escalón Número seis No les corresponde El dinero Que acaban de tomar Ay me confundí ¿Por qué? Pero no Pero no se preocupen Viste Viste Hablábamos de organismos Que había que modificar Tal vez por temas De dinero Y todo eso La seguridad No viste Correspondía A los servicios De inteligencia La respuesta correcta Bueno No se preocupen Una metáfora del país Quédenselo Quédenselo Tienen que realizar El escalón Para tomar Ese dinero Hasta el momento Acumulan Cinco mil pesos No me aviso Le duele Tener el dinero Que no le corresponde A Carolina Soria La pregunta Ahora es ¿Cuál de estos artistas Es considerado El padre del impresionismo Por ser uno de los fundadores Y máximos Exponentes del movimiento? Las opciones son Eugene de la Croix Rembrandt Claude Monet Gustave Courbet Entre dos Mauricio D'Alessandro Hoy Preguntas del saber Bueno Esta es Tienes opción Estamos súper seguras Creemos estar seguras Para contar En el colegio Lo vimos Así que Vamos por la opción C Monet Monet Bueno Mauricio D'Alessandro ¿Qué opinas? Hay ahí esa distinción Que de una sola letra Con otro pintor francés Que siempre confunde Yo voy a coincidir Que es la opción C Coincide La respuesta es correcta Excelente Seguras En el escalón Ahora sí Ahora lo que no hay que hacer Es tomar Los de este escalón Pero Pero Si realizan El séptimo escalón Llegan al ocho Con 26 mil pesos Disfruta La suavidad De Elite En su línea De papeles triple hoja Probá Elite Premium El único papel higiénico Triple hoja Del mercado Y los pañuelos Elite Que te hacen sentir Toda la suavidad Del mundo Elite Máxima suavidad En tu vida Para subirte al podio Solo necesitas Esta promo Michelin te da 10% de descuento Y 6 cuartas Sin interés Con tu tarjeta de crédito En una compra De tus neumáticos Michelin Elegí Michelin Y subite al podio Con el neumático Ganador del Dakar La Formula E Y el campeonato mundial Del rally Ahora Podés jugar A los ocho escalones En tu celular o tablet Cuando quieras Donde quieras Bajate gratis La nueva versión De la app Para todos los dispositivos ¿Qué estás esperando? Hay muchos premios para vos Desafía a tus amigos Y convertite En el que más sabe Bajale ya Ahí estamos de vuelta En los ocho escalones Especial Opinión La pregunta Ahora para ellas Opinión La pregunta Para Nicolás Buñazqui De opinión Es Según su opinión Entre estas opciones ¿Qué personaje De la historia Le parece Que fue más positivo Para el país? Qué pregunta Carolina Soria Tiene que pensar En lo que piensa Nicolás Buñazqui Entre estas opciones ¿Qué son? ¿Fue más positivo Para el país? Ernesto Che Guevara René Favaloro Eva Perón O Ernesto Sábato Cuatro grandes De la historia Del país Y por supuesto También universal Para Nicolás Buñazqui ¿Cuál fue más positivo Localmente? Rápida Elige la opción Luciana Jauna También Rápido Bueno Bueno Vamos por la De Sábato Ernesto Sábato Luciana Jauna Es muy posible Que ellas Lo interpreten Una vez más Mejor que yo En realidad Nico es un amante De la literatura Yo pensé Dije Nico elegiría Sábato Pero creo que también Estamos hablando Del más positivo Y por eso Creo Que eligió A René Favaloro Bueno Bueno Entonces Entonces Si Si eligió Sábato Tienen 26.000 pesos Si eligió A Favaloro Retrocede en un escalón Cualquiera de los otros Quedan en el mismo lugar ¿Qué personaje de la historia Le parece Que fue más positivo Para el país A Nicolás Buñazqui René Favaloro Tenía razón Luciana Otra vez Dudé con Sábato Pero bueno Obviamente Las cuestiones De las miles Decenas de miles Cientos de miles De vidas Que salvó Favaloro En el país Y en la Argentina Con sus innovaciones Me hicieron elegirlo Era un dilema ¿No? El arte O la vida Retrocede en un escalón No se equivoca Luciana Geuna Pregunta del saber ahora Se les vacía el maletín La posibilidad de 15.000 Ay no Dice Carolina Soria La pregunta ahora es ¿Qué importante Entidad bancaria Argentina nació Hacia fines del siglo 19 con el nombre Monte de Piedad Las opciones son El Banco De la Nación Argentina El Banco Ciudad De Buenos Aires El Banco Hipotecario O el Banco De la Provincia De Buenos Aires Qué importante Entidad bancaria Argentina nació Hacia fines del siglo 19 Este banco Con el nombre De Monte De Piedad Tiene que elegir Mauricio de Alessandro Que mira Las opciones Bueno Tiene su opción Creo que lo viene a facultad Pero no estoy segura No, no tengo idea Sí, me parece que se va 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 Algo bien en el Mato De Economía Me parece que sí, ¿no? Sí Me suena muchísimo Seguro que no es la ciudad Sí, no Estoy segura que no es Segura que sí Segurísima Si está segura Opción B Banco Ciudad Banco Ciudad Mauricio de Alessandro Como opción A los usureros Que también existían En el siglo XIX Montepío Llamado Después Por mucho tiempo Incluso por mi abuela Que decía El banco del Montepío Era Estaba basado Para facilitar El crédito Contra la entrega De cosas A muy baja Tasa de interés Hoy Muy bien conducido Por Javier Ortiz Batalla Representante de Tandil Un estudioso Una persona Sumamente honesta Y que es además Mi amigo personal Así que Voy a coincidir Opción Coincide La respuesta Es correcta Amplía Detalla Conoce Mauricio de Alessandro Ellas vuelven Al séptimo A un paso Del octavo A ver si puede A ver si puede Por los 15 mil pesos Las amigas Todas de novias Dos Dos Las de color Las de color Las de color Mirá las rubias Yo soy mejor Las puntas Un poco rubias La pregunta Ahora Para llegar Al escalón Número 8 La pregunta es ¿Cuál de los siguientes Animales Aparece en la bandera De origen británico De las Islas Malvinas En la bandera Que hay De origen británico De las Islas Malvinas Las opciones son Alcón León Gallo Oveja De las Islas Malvinas De las Islas Malvinas ¿Cuál de las Islas Malvinas? ¿Cuál de los siguientes animales Aparece en la bandera De origen británico? De las Islas Malvinas Ya llega Los ricos Nos piden permiso En la pantalla La verdad que dudé con el halcón Pero me suena más A un animal Para los americanos Y claro No imagino un país colonialista Como Inglaterra Con una oveja en la bandera Por lo tanto Voy a elegir el león Pero no estoy seguro Elijo el león Pero La respuesta correcta León no es Gallo no es La respuesta correcta es Oveja Oveja Casi autóctono Es raro Porque en mi caso paradigmático En la corte Ese viejo programa Fue el régimen de visita De una oveja Entre una pareja De jóvenes Que habían dejado Al cuidado De otra familia La oveja Y yo tuve que Dictar esa primera sentencia En la historia del derecho ¿Quién se quedó con la oveja? El puestero del campo Los sábados y los domingos Régimen de visita ampliado ¿Tenía nombre la oveja? La oveja Me La pregunta Ahora del saber Para llegar al escalón Número 8 15 mil pesos La pregunta es En 1952 ¿Cuál de estas ciudades bonaerenses Fue rebautizada como Ciudad Eva Perón? Las opciones Tandil Mar del Plata Pergamino O La Plata En 1952 ¿Cuál de estas ciudades bonaerenses Fue rebautizada como Ciudad Eva Perón? Tandil Mar del Plata Pergamino O La Plata Se queda con una Mauricio Alessandro Por 15 mil pesos Las amigas Rosario Güemes Comunicación publicitaria Victoria Lerena Publicidad Carolina Soria Administración de Empresas María Paz Ronchino Maestra jardinera ¿Cuál de estas ciudades Fue rebautizada como Ciudad Eva Perón? Estamos de vuelta entre dos Entre la A y la D Eh... Yo me acuerdo por la cuarta Pero... ¿Por cuál? ¿Por la cuarta? No lo sé Pero por qué te... Tandil Mar del Plata Pergamino O La Plata En 1952 ¿Cuál de estas ciudades bonaerenses Fue rebautizada como Ciudad Eva Perón? Yo tiraría a Tandil No sé No, no sé Una Bueno, una Tandil Bueno, dale Bueno No, no sé Nos jugamos por Tandil No jugamos por Tandil Mauricio D'Alessandro Eligen la ciudad más linda De la Argentina Tandil Los tandilenses como yo Que nacieron en Tandil Lo saben apreciar En su momento Con la piedra movediza Hoy caída Y recuperada Me hubiese gustado Porque... Pero no Eh... No coincido con ustedes En esta oportunidad Para mí Es la plata La respuesta correcta La plata La plata Ay, ay, ay Ay, a un paso del octavo Las miraba porque me salía de la vaina Pero bueno, no podía El aplauso grande para ellas Ay, gracias Sigan hasta ahí Las amigas Un buen camino Una buena performance Rosario Güemes Victoria Lerena Carolina Soria Las acompaña Sofía María Paz Ronchino Ay, ay, ay Luciana Geuna Mauricio D'Alessandro Hasta acá llegamos Fuerte el aplauso Para Luciana Geuna Para Mauricio D'Alessandro Y hoy en este especial Ocho escalones Fuerte el aplauso Y muchas gracias Nicolás Wignaski En los ocho escalones Gracias a Musimundo Que con su más de doscientas sucursales Nos acompaña En todo el país Musimundo Parte de tu mundo Le agradecemos a la confitería Piazza Buenos Aires Por el catering Gracias a mi delivery de sushi Preferido CocoroSushi .com .ar Encontralo también Su restaurante En Palermo Gracias Royaz Y nos vemos en la próxima De los ocho escalones .ar 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 ¡Gracias!